Hoy es viernes 27 de enero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Un doble homicidio se registró al interior de un motel ubicado en el corregimiento de Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio del Paso. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. Así es, Adalberto. Se trata de Jorge Manuel Jiménez Moreno y su compañera sentimental Kenia Valencia, quienes fueron ultimados a bala. Según una fuente oficial en la escena del crimen, las autoridades hallaron varias papeletas de sustancias de estupefacientes. En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Laura Daniela se debate entre la vida y la muerte un niño de tres años que resultó herido por una bala perdida a la altura de la cabeza cuando la policía se enfrentaba con unos presuntos ladrones en el barrio primero de mayo de Valledupar. Mi niño a causa de esa bala que venía de la dirección de la parte de la policía le afectó la vista, le afectó muchos órganos en esta área de aquí y de acá y es el que me tiene hoy aquí en esta situación en la clínica Laura Daniela con el niño Joel de tres años. Un niño que apenas está empezando la vida, que le gusta colorear, que le gusta jugar. Hoy lamentablemente va a tener que dejar de hacer todas las actividades, incluso de asistir a un CAI, a aprender muchas cosas más porque le han deteriorado su vista y otras cosas más. Le pido a toda la alcaldía, gobernación, policía, todo CTI que por favor miren, investiguen que este caso no quede impune. Al sur del Cesar, un hombre resultó gravemente herido en un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes. La víctima fue identificada como Mario Torres, quien se desplazaba en una motocicleta cuando ocurrió el siniestro entre la vía Aguachica y Gamarra. Hoy viernes es el segundo día de audiencia única de aporte a la verdad en la jurisdicción especial para la paz GEP por parte de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge Cuarenta. Esta es su primera y única oportunidad de entrar al sistema de justicia transicional y así confesar los crímenes que lo ubican como conexión entre el paramilitarismo y las fuerzas del Estado. A todas estas señores colombianos y señores magistrados, a todas estas yo no sabía que ya ese movimiento de autodefensa, esa federación de autodefensa que ya tenía tropa en la zona. Yo eso lo ignoraba y él no me lo dijo en ese primer encuentro. La gobernación del Cesar hizo entrega de herramientas y equipos a la población con discapacidad en Valledupar, incluidas en el programa Mi Capacidad es Mayor. De las necesidades que nos plantearon a cada uno se le dio sus equipos que estaban necesitando. No vamos a descansar ni un segundo, vamos a salir adelante en todo el departamento. No solamente Valledupar, en todo el departamento vamos dándole duro a esa parte porque nos necesitan demasiado. Un camión que transportaba alimentos se volcó la mañana de este viernes en el cruce de la Loma, jurisdicción de El Paso Cesar. Tras el hecho, los habitantes aprovecharon para saquear los alimentos. El cantante Checo Acosta hace la invitación al Festival de la Paletilla en Becerril que se realizará del 2 al 5 de febrero. Hola amigos, yo soy Checo Acosta, te invito al Festival de la Paletilla este sábado 4 de febrero en Becerril Cesar. Muchas gracias por la invitación al alcalde Raúl Machado. Allá nos vemos. La Secretaría de Deportes del Cesar investiga la pérdida de 8 patines y balones que iban a ser entregados a niños de escasos recursos en Valledupar. Efectivamente se perdió una implementación deportiva que recibió el secretario anterior bajo unas actas bien detalladas y en el momento que asumí el cargo el señor sí me las entregó, pero no así detalladas. Estaban bajo custodia de la Secretaría de Deportes unas cajas embaladas y en el momento de hacer esa entrega nos dimos cuenta que faltaban unos patines y unos balones. Gina Calderón llamó Hipócrita al artista de la música vallenata Wilfran Castillo por bajar su canción de YouTube. Me llama la gente que me maneja el canal de YouTube y me dice Gina, Wilfran Castillo que es el autor de la canción porque él es el autor, el compositor de la letra, bajó tu video. Pidió a YouTube que bajaran tu video. Ya les voy a mostrar aquí lo que YouTube me envió. O sea que no es una mentira mía, no la bajaron ni por el video ni por la mujer en tanana, él la mandó a bajar. Este señor salió a decir una cosa pero realmente hizo otra, lo cual me parece terrible. Ni siquiera que él haya mandado a bajar mi canción porque siento que bueno, listo, no me quiso dar los derechos, ok, están todos sus derechos porque la canción es de él. Pero tan hipócrita y azulapado que sale en Instagram a poner una cara de madre y por detrás, pues me mandó a bajar el cover, que realmente es un cover como mucha gente que hace cover. Entonces sí, sí me molesta la gente tan falsa. O sea, realmente, señor, hipócrita total. Ante el regreso a clase, ¿sabe usted cuáles son las infecciones más comunes en el aula y cómo prevenirlas? Un pediatra responde estas inquietudes. Primero, mejorando condiciones de alimentación muy, muy importante, sin alimentos procesados, sin azúcares, sin productos que contengan niveles altos de colorantes o azúcares. Ejercicio. Ejercicio.